Música Hey que pasa rostros pálidos Soy el Tito Electro Y hoy chicos estamos un día más En Pokémon y RULETA LOQUE Y chicos ya estamos En el capítulo número 28 De esta pedazo De serie chavales Y no vamos a perder mucho más tiempo Vamos a tirar de la ruleta a ver que nos sale Veamos Veamos que nos sale Bueno No está mal No está mal No es de lo peor que me podía haber salido Pues generamos 10 ultra vals chavales Y vamos a ver que tenemos Por aquí Eh 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 ¿Dónde estaba eso? Aquí Vaya safre Muy bien Y lo primero que vamos a hacer ahora mismo es luchar contra este hombre Bueno chicos pues nada Eh Como bien sabréis Eh Voy a grabar Bueno ya Supongo que Cuando ya esté subido este vídeo Su puta madre Su puta madre Hostia Espérate 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 Ahora hablamos Ahora hablamos Esto Esto Hay que ver como me lo gestiono ahora Vamos con la Coca-Cola Vale Bueno chicos Pues nada Estoy a día 28 Grabando este vídeo Quiero decir Hoy sale Pokémon Leyenda Sarceus Como bien sabéis Lo tengo reservado Y Lo voy a subir Obviamente a Twitch Y también lo subiré A Youtube Así que Espero Que Os haya gustado El 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 gameplay Que he hecho Porque Seguro que ha sido Un pedazo de gameplay Cojonudo Uy Chaval Me he llegado a hacer plancha voladora Y la hubiéramos liado Ah bueno Plancha voladora es volador ¿No? No es lucha Siempre me confundo Con ese ataque Vale Muerto Wigglytuff 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 Pues podemos ir con este Realmente Vale Vamos a hacerle Cabeza de hierro A ver Que vale Te lo quitamos Y nada Chicos La verdad es que Estoy bastante Nervioso Porque es un día Importante Ya sabéis Que Bueno Los días Hostia Blastu ¿Qué dices? Espérate Tengo por aquí Ataque de tipo Eléctrico Con Con Adrián Adrián Te toca Entrar a la pelea Y Nada Chavales Que Mi teoría es No sé si habrá pasado así Espero que sí Sinceramente Hablando en el Hablando en el futuro del pasado Eh Que No Si Hablando en el futuro del pasado Si Eso lo he dicho bien Eh Que La verdad es que Tengo pensado En mi cabeza No sé si será así Que bueno Al ser El primer día De salir El juego Pues Conseguiré más visitas Para Twitch Pero la verdad es que No lo sé Porque Como bien sabréis Eh A los youtubers Pues Un día Venga tío Un mega llanados Ahora Como bien sabréis A A los youtubers Pues les dan Un día Un día antes O dos días antes O no sé cuántos Dos días antes Eh Les dan Joder Pedazo de equipo Que tiene Les dan Los Lo El juego Vale Y lo suben a Twitch Y tal Así que Ellos lo mismo Han acaparado Todas las visitas Si no le interesa A la gente Ver Contenido nuevo Pero igual Si Así que Por si acaso Pues Yo Voy a subirlo El primer día De 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 que En fin De que salga el juego Me cogeré O me habré cogido Mejor dicho Al Signacuil Fumaporros Y Y nada La verdad es que Tengo ganas de jugar el juego Vamos a ver Que tal Esperemos que no nos decepcione Porque la verdad es que Estoy un poco con la mosca Atrás de la oreja Pero bueno No creo Supongo que estará bien el juego Por lo menos Entretenido estará Eh Vamos con Vectors Vale chavales Tenemos de margen Hasta El nivel 34 Vale Me lo habéis puesto en comentarios Así que Hay que tener cuidado Con extra Level AR Y hoy Me toca Subir unos cuantos Bueno Subir Quiero decir Grabar unos cuantos Vídeos Uuuu Volte Nada no Vale Eh Hoy voy a grabar unos cuantos vídeos De seguido Vale Hoy es Otro día diferente A los de Los anteriores vídeos Porque Que Necesito hacer vídeos Porque Obviamente Si voy a grabar Pokémon Pues Tengo que grabar vídeos Vale Con Con grabar Pokémon Me refiero al Pokémon Arceus Vale Vale Esto es Ciudad Témpera Y esto es Ruta 12 Vale Mensaje a lo del omisor Vamos a ver Uuuu Tito Néstor Te reto un combate A las puertas del gimnasio Pokémon Ven a verme Cuando estés preparado Vaya 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 Quiere un combate ¿Qué cojones? Ah Imán Eh Hostia Pues imán A ver No sé si teníamos Arqueos Con Que 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 objeto tiene Tabla cero Fuera 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 Y le vamos a dar el imán Que le va a venir muy bien Con el movimiento chispa Ahí 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 Ahora Si te he visto Ahora Si te he visto Muy bien Que bonita es esta ciudad ¿No? ¿No creéis? Me acuerdo Desde que Cuando era un chavalín Mucho más pequeño Que tú Vi en la bahía azul A un entrenador Con un Anfaros Sorprendente Aquello me marcó Eh Puede ser Que esté hablando Del Anfaros Enfermo Del Pokémon Oro Puede ser No le hagas ni caso Ya estamos muy mayores Y hace tiempo que perdimos El espíritu aventurero Para nosotros Tú eres lo más La encarnación de la juventud Pañuelo se da Bueno Pañuelo se da En mis tiempos Reúne un montón de pañuelos Se da como este Para mi mujer Pero creo que es mejor Que lo lleves tú Por lo menos Tú le darás buen uso Ah O sea Que a tu mujer Le ha dado un uso de mierda ¿No? Quiere decir Muy bien Anda mira Uno de esos Envenenadores viajeros Que se dedican A recorrer La región de Carlos Que duro tiene que ser Eso de ir todo el día A pata De un lado a otro Es que me canso Solo de verte Muy bien Vieja Corrompe Vale Vamos a ver Para qué Recorro el mundo entero Para ofrecer a mis clientes Solo el incienso Más selecto Vamos a ver Piedra solar Abrofijador Escavadella Perafuego Piedra de día Bueno Tampoco te creas tú Que hay ahí A ver Vaya Viglia Vaya Virria De vaya Muy buenas entradas Viajeros Me da a mi que a ti También te gusta Eso de salir a pescar Solo para encontrarte Con Pokémon en el agua Que no me equivoco Pues si te interesa Esta caña buena Que tengo Es que aquí es para ti Es que soy un coleccionista Compulsivo de cañas Y tengo ya no sé cuántas Claro que me interesa Creo que esta caña buena Te encantará Sácale provecho Muy bien Muy bien chavales La caña buena Genial Vale Pues vamos a seguir Que estará pensando En la central de Calo Según he oído Está llegando A la ciudad En Luminalia Mucha menos electricidad Que de costumbre Me hace un montón De ilusión Contar con el mono Para ir al centro Pokémon Vale La dieta no Yo también estoy a dieta Chavales Hola joven Vamos a jugar Por tu cara bonita Me lo he inventado yo Te voy a hacer una pregunta Por tu cara bonita Y si la cierta Te ganarás un regalo Por... ¿No lo adivinas? Pues por tu cara bonita ¿Qué te atreves? Claro Así me gusta Pues vamos a hacer una pregunta ¿Sabrás cuál es el movimiento Que voy a escribir? A describir A ver si voy a hacer Por tu cara bonita Si el Pokémon que lo usa No lleva ningún objeto El daño que causa La adversidad Y sea mucho mayor Tías Supongo que crópata Oe 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 Muy bien Lo prometido es deuda A ver ¿Qué mete nos da? Onda tóxica Ojo 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 Lo que pasa que Tenemos Todos los Pokémon físicos Prácticamente No, no, vale De momento Vale Vamos a ver Por aquí que hay Sí, sí Sí, 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 sí Interesantísimo Lo que me están diciendo Vale ¿Y tú qué? Soy un abuelo Me huele El aliento Me da el huevo Suerte Bueno No me sirve de mucho La verdad Pero Mejor eso A nada Eh, chavales Voy a apagar El radiador Que me estoy asando De calor Ahora mismo Esperaos Un segundo Y estamos Por aquí otra vez Vamos a ver Vale, este nada Nada Y aquí está El pesado este Ah, pues no Coño Creía que estaba Que iba a estar aquí El de rosa Vale, pues aquí no está Tenemos que continuar Chavales Vamos a la siguiente Rutea Rutea Vale, vamos a montarnos En el monorail 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 Hola Tito Electro Enhorabuena Si no me equivoco Ya has conseguido Todo lo necesario Para la mega evolución A ver Repasemos La mega piedra Para el Pokémon El mega aro Para el entrenador Y por último Un vínculo fuerte Entre ambos Un vínculo fuerte Se trata tan solo De una suposición Pero ese vínculo Que he mencionado Es clave para activar Un nuevo tipo de evolución Quizá te preguntes Que es un vínculo Y por qué tan solo Es posible la mega evolución En la región de Kalos Por ahora Son casi todo incógnitas Quizá no esté relacionado En absoluto Pero que me dices De los Pokémon legendarios De la región de Kalos Tan solo existe aquí Por eso quizá no sé De la mega evolución En todas En otras regiones Esto El caso es que No había caído En eso Interesante Cada día que vas Aumentan las incógnitas Que hay que estudiar E investigar Que emocionante Uy Perdona Esta conversación Me resulta tan fascinante Que casi se me olvida Que había venido Hasta aquí Para entregarte esto La MO02 Vuelo Bueno 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 Con el movimiento Vuelo Puedes desplazarte Hasta los centros Pokémon De lugares Que ya Hayas visitado Con la anterioridad Si me disculpa Este otro He de irme Que vaya todo bien Dianta Cuando me preparo Para actuar Intento buscar Algún tipo de vínculo Que me permita Conectar en profundidad Con el personaje Que tengo Que interpretar Pero si me Permit Si me metiera A su piel Vaya Si me centro Tan solo En las diferencias Entre ese personaje Y mi yo En la vida real Termino por aborrecerlo Así que Prefiero evitarlo Hago justo Lo contrario Busco Puntos en común Que me permitan Comprenderlo mejor Bueno La próxima vez Que nos veamos Tendremos que echar Un combate Vale Ya veremos Vale Vale Monorail Epa Fuera Quita Coño Vale Una mierda Si si quiero montar A uno Monorail 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 Metrónomo Ya teníamos Un metrónomo Y no lo vamos a utilizar La verdad Aquí hay algo No hay nada Esta no me dice nada Esta no me dice nada Interesante Seinos Vale Vamos a ponernos esto Lo primero Uh Cero Pokémon Vale Vale Genial Vamos a curar Los Pokémon Porque quiero hacer El combatito ese Que tenemos por ahí Pendiente Vale Muy bien Mira quien esta aquí Mister buen rollo Si si Dame Tus poderes Cero Que no voy a utilizar De la vida Poder amistad Uno Vale Pues ya esta Hala Ese visto Por cierto chicos Ya va siendo hora De que si no habéis dejado Un like Lo dejéis Así que No se a que estáis esperando Dulce de nata Piedra alba Pico Hostia Tengo cero Tengo cero A ver No creo Que me salga Un Ralsh Salvaje ¿No? Sería mucha suerte Uh Vamos a comprar Diecinueve Me tengo que poner Diez ultraballs Acordémonos Así que tendré Luego unas cuantas más Vale Pues vamos a ir A ver Vale Vale Un Helioptile Epa Vaya walot Este Zauri Es De los que más me gustan En todos los juegos de Pokémon Por no decirle que más La verdad Es bastante cómodo De usar Y Joder Es que da gusto Tú que dices Vale Pues nada Por aquí no hay nada No hay monos en la costa Vale Por ahí no se puede bajar Hay que venir por aquí Vale A ver Por aquí se puede bajar más Uh Vale O sea que por aquí puedo ir A Ciudad Luminalia Joder Vaya puta mierda Vaya puta mierda De verdad Los patines Tío Me parece una basura Pero de cuidado Madre mía Con lo bien que se van dando Vale Pues vamos a ver Que hay por aquí Primero esta casa Vale Eh Es Arceos Porque señuelo Bueno Espera No quiero dejarte propina Spur Me deja pasar Vale Por ahí no me va a dejar pasar Y todo para una papelera vacía De mierda De mierda Bueno por cierto Espero que os haya gustado Vosotros también El directito Que me he marcado En Twitch De De Pokémon Arceus Eh Leyendas Yo creo que va a ser Bastante épico La verdad Yo creo que si Tengo fe y esperanza Vale Eh Vamos a seguir aquí Pokémon Semillas Vale Lanza lluvia Cartas favoritos Puta mierda La verdad Que curioso se ve De aquí el paisaje Eh Se ve curioso Vale Aquí está Si entonces llegar tan tarde ¿Sabes qué? Estoy muy interesado En la Mega Evolución Está claro que depende de ti Usar o no La Mega Evolución En combates Pero me gustaría Comprobar el máximo Potencial de un Pokémon Vale Eh Combatito contra Serena Igual decís Serena Como en chino Suicune Bueno Ya me está rayando Ya me está rayando Suelme el ataque especial Vale Pues Como subió el ataque especial Vamos a tirar de Fogonazo De una De una Papu Y en el siguiente capítulo Gimnasio Eh Se dice pronto Rayofusión Vale Esto no me tiene que quitar mucho Yo creo Nada Nada No me pareces La bombilleta Genial Otra vez Fogonazo Furia va a hacerme Puta mierda ¿No? Vale Genial Tiranitar Puto amo Se la folla todas A ver Uy Hostias Ah vale Por si acaso Fuerza ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué movimiento era ese? Creo que no lo he visto en mi vida Vale 1700 puntos de experiencia Florgues Florgues Seguimos con este Bien Ahora Mira Voy a hacer Cabeza de hierro Y lo va a flipar Lo va a flipar Lo va a flipadísimo Resquicio Hijo puta Vale Eh Nos vamos a cargar a todos Con tiranita Lo que puede ser Serperior Vamos con Vectors Y que le haga El ataque tipo fuego Bien Vale Vamos para allá Con voto fuego Sombra vil Va a doler No tiene mucha vida Eh Deoxys Coño Otro más Voto fuego Y estamos Muertos que vivo Vámonos Vámonos Vale Perfecto Vaya vaya Eres un entero De lo más interesante A mi no te me declares así Me merezco más Hemos aprendido Nuestra aventura Juntos Hemos emprendido Nuestra aventura Juntos y al mismo tiempo Pero tú te has hecho Bastante más fuerte Me pregunto por qué Ánimo y dale Todo en el gimnasio Nos vemos Vale Pues Vamos a ir a curar En un momento Y vamos a despedir El vídeo En la entrada Del gimnasio Chavales Nos ha salido El vídeo A pedir de boca La verdad Eh Tenemos que Procurar No extra levelear Hay que tener Cuidaico Así que Vamos a ponernos Ahora A uno A un Pokémon Que tenga Menos nivel Que Irving Por ejemplo Podemos ir con Juanjo Que no le estamos Utilizando nada Ah si Con Vector Y Juanjo Vale Vamos para allá Vale Pues Nada chicos Eh Vamos a dejar aquí El episodio Vale Eh Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un like Dejar un comentario Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Seguidme en Twitch Chavales Que por ahí estoy haciendo Todos los streaming A partir de ahora Hasta la próxima